¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Mirá la concha! ¡Toma del demás en la banda esa! ¡Ahhh! ¡Está morrido! ¡Huele todo! ¡No! ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vete! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Que se conocí un mando para mí Nunca me quise un gusto para mí Sin un lado y sin un lado A otro peor y con un sueldo No se acercanme No se acercanme No se acercanme Sin un lado y sin un lado No se acercanme Incluso en el infierno No se acercanme Sin un lado y sin un lado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!